Una relación muy difícil tuvieron durante estos cuatro años Andrés Larroque y Alberto Fernández. Básicamente por el cuervo Larroque trató de desestabilizar todo lo posible a Alberto Fernández, que también hizo su mérito, ¿no? Pero el final llega y esta frase de Larroque sobre Alberto Fernández y sus dichos por la pobreza. Me dio un poco de pena en un sentido. Yo creo que preferiría no enredarme porque yo cuando tuve que plantear las cosas lo hice. Cuando tenía un sentido práctico me parece que hoy ya carecen de sentido. Me parece que nosotros le tenemos que ofrecer un panorama hacia adelante a nuestro pueblo, a la militancia. Y bueno, ya esto me parece que es algo del pasado, que por supuesto no es ajeno a los análisis, pero yo cuando tuve que hablar lo hice. ¿Y con respecto a las declaraciones que hizo sobre Cristina? ¿Qué dijo? Como que Cristina tenía que dar un carácter difícil, que es imposible de llevar y que bueno, él justificó. No, por eso, yo no le presté mucha atención, te soy sincero. Yo creo que venimos de una experiencia frustrante, dolorosa, hasta te diría traumática. Bueno, ya está, ya está. Bueno, a ver, es más de lo mismo, para que vos digas del presidente me da un poco de pena, no deja de ser fuerte y también yo entiendo que busca atenuar respecto a lo que ha dicho otras veces. Tiene algo que es cierto, lo limó durante todo el gobierno. Lo limó cuatro años, sí. Sí, sí, él lo dice, él lo dice. Una cosa es ser crítico, otra es limarlo. No, no, por eso. Él lo plantea como yo lo vine marcando, lo limó durante los cuatro años, está bien. Estás hablando de un presidente que se lima solo, ¿no? Exacto. Pero lo limaron durante cuatro años. Exacto. Recuerden que votó una avanzada de renuncias para vaciarle el gobierno. Sí. Empezando por la renuncia a Guado de Pedro. Sí, 2021. Claro. De bien adelante todos los principales referentes de la cámpora se corrieron para vaciarle el gobierno. Exacto, eso fue después de las elecciones, después de las PASO de 2021, que le fue realmente mal al peronismo. Al país le fue mal. Con este gobierno al país. No, no, claramente, pero te hablo en ese momento, te hablo puntualmente, electoralmente, cuando salen a cruzarlo y cuando Guado y todo el kirchnerismo con Cristina... Eso porque habían perdido la elección. ...con la orden de Cristina a la cabeza, es después de septiembre de 2021 que sucede eso. Pero bueno, un Larroque que cierra de esta manera el mismo Larroque que en su momento y antes de las elecciones planteaba que él, básicamente, el único que podía asegurar la gobernabilidad a futuro era el peronismo. No, era Massa, primero fue el peronismo. Disolución del Estado. Cuando Massa quedó como candidato, fue Massa. Era o el peronismo, o Massa, o disolución del Estado. Sí. Muy democrático. Muy democrático. Larroque que sigue va a seguir en este segundo mandato de Kicillofa en el mismo cargo. Ministro de Desarrollo de la Comunidad, un Larroque que estuvo el otro día en la CGT con los planes sociales y que seguramente va a salir a militar a la calle contra este gobierno. Después, si podemos, hay una frase de Larroque donde cuenta sus expectativas para el gobierno de Emilei, que también sería interesante escucharlo. Vale. Porque me parece que los dirigentes políticos deberían dejar de ser tan egoístas. Estuvieron, fracasaron, porque la verdad que parece que no hay ninguna duda que este gobierno fue un fracaso rotundo. Y empezar a apoyar lo que viene, por lo menos en una primera etapa. Porque, digo, vivimos todos en la Argentina. No importa que te guste o no mi ley, es el presidente elegido por mayoría. Y por lo menos hay que darle un plazo de tiempo para que muestre qué puede hacer y cómo puede gobernar. Pero no empezar a limarlo desde ahora. La política argentina.